Ojalá pudiera ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara Y acariciarte el cuerpo, y hasta por la mañana, llenarte de caricias, sin que te despertarás Susurrarte al oído, que siempre me amas En el pelo, con la yema de mis dedos, pintarte corazones, lleno de ilusiones Cada noche una aventura, llena de travesuras, tengo un millón de sueños Quisiera ser el aire, pa' colarme entre tus rejas, mirándote a la cara, y solo si tú me dejas Al ladito de tu cama, esperaría que despertaras, decirte solo dos palabras Te quiero, y desde el día en que te vi, me enamoré Ay, como no te lo digas, yo me voy a enloquecer De poco a poco pasa el tiempo, y sé que te puedo perder Ojalá pudiera ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara Y acariciarte el cuerpo, y hasta por la mañana, llenarte de caricias, sin que te despertarás Susurrarte al oído, que siempre me amaras Ojalá, esta noche, nos podamos ver, y amarnos, otra vez, con todo el cariño de la banda Luz No sabes nada de todos mis sentimientos, todas mis ilusiones, pensamientos y emociones Solo quiero estar contigo, ser algo más que tu amigo Poder unir nuestros destinos Te quiero, y desde el día en que te vi, me enamoré Ay, como no te lo digas, yo me voy a enloquecer De poco a poco pasa el tiempo, y sé que te puedo perder Ojalá pudiera ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara Y acariciarte el cuerpo, y hasta por la mañana, llenarte de caricias, sin que te despertarás Susurrarte al oído, que siempre me amaras Ojalá pudiera ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara Y acariciarte el cuerpo, y hasta por la mañana, llenarte de caricias, sin que te despertarás Susurrarte al oído, que siempre me amaras Te amo, te amo